Me parece que hay que respetar las expresiones, hasta en tanto no afecte el derecho de los terceros, de otros. A mí me parece, yo combinaría a todas esas expresiones a que se hagan sin afectar el curso de la vida normal y económica de la plaza y en ese ánimo, bueno, pues expresar lo que ellos consideran que es su derecho.